Música Isaac, Juri, muy buenas tardes y hacernos un balance, ¿cómo fue esa clasificación? Bueno, buenas tardes, bastante linda, muy caluroso, lamentablemente no se pudo exprimir todo Demasiado calor, nos hizo que la pista esté muy pegada, pero bastante linda Pudimos obtener buenos resultados a pesar de las pruebas, tuvimos un par de problemas Y logramos solucionarlo a último momento, así que muy lindo y bastante contento con el resultado Pero te quedás conforme con el tiempo clasificatorio y el puesto obtenido en el día de hoy Sí, bastante conforme Problemas en los entrenamientos, contanos, ¿qué pasó? Teníamos un problema con el módulo, con el embrague, pero logramos solucionarlo Y también la caja de cambio, teníamos un pequeño problema con la cuarta, pero el mecánico logró solucionar Bueno, ¿te complicó un poco el tema de comenzar con los entrenamientos en este cambio de circuito? Al principio sí, pero después de un par de vueltas logré acostumbrarme porque la mayoría del circuito es muy parecida Así que no tuve ningún problema con ello Previo a esta actividad oficial de la sexta fecha, estuviste probando en el Jorge Ángel Pena Y probaste por otro circuito Al llegar a la actividad oficial, como decíamos anteriormente, te encontraste con que debieron girar por otro Bueno, contanos, ¿qué pasó ahí? Y no, o sea, no era lo mismo Pero después de un par de vueltas, un par de giros, como dije recién Estuvimos, nos acostumbramos bastante bien En la clasificación, sobre todo, se notó mucho el cambio Ya que teníamos más vueltas encima Y logramos de primer buen tiempo ¿La adaptación ha sido buena? Sí, bastante buena, muy lindo el auto, el mecánico lo ha preparado muy bien Así que muy contento con eso ¿Expectativas para lo que va a ser la carrera de mañana? Mucha expectativa, la verdad que no empezamos al fondo Empezamos en los puestos medios, así que vamos a tratar de escalar y ver qué pasa Bastante conforme en este 2015 con tu carrera deportiva Sí, muy conforme, la verdad que para hacer un debut estoy bastante conforme Y bueno, veremos qué es lo que pasa el año que viene Seguramente tenés agradecimientos porque hay gente que te acompaña detrás tuyo Seguro, tengo agradecimientos por el equipo, Malicia La verdad que muy bueno, me ayudan en todo, mi viejo Y bueno, los sponsors, mis tíos, mi abuelo Siempre están en todos lados y siempre me ayudan Gracias por la nota Gracias a vos, hasta luego Gracias a vos, hasta luego Gracias a vos, hasta luego Gracias a vos, hasta luego